Descubrimientos de la selva que te pondrán los pelos de punta. Desde telarañas que parecen hechas para atrapar a un humano, hasta escaleras que llaman a la gente para que la suba, estos son los 10 descubrimientos de la jungla que te pondrán los pelos de punta. 10. Muñecas misteriosas. El descubrimiento de unas misteriosas muñecas clavadas en los árboles de un bosque es espeluznante para iniciar esta lista. En primer lugar, estas muñecas tienen un aspecto aterrador y unos ojos negros que parecen seguirte. Pero la cosa empeora. Estas muñecas fueron encontradas en una zona forestal remota, lo que significa que alguien las colocó allí. Y eso es inquietante. ¿Por qué alguien haría todo ese esfuerzo? ¿Qué pretendían conseguir? Es difícil no imaginar un motivo siniestro detrás de esto. Para hacer las cosas aún más terribles, ha habido rumores de actividad de culto en la zona donde se encontraron las muñecas. La palabra secta ya es bastante inquietante por no hablar de todas esas espeluznantes muñecas colgadas. 9. Espeluznante tela de araña del tamaño de un hombre. Imagina que te tropiezas con una tela de araña de tu tamaño. Da escalofríos, ¿verdad? Pues eso es lo que ha ocurrido en un bosque de Bisui. Y es comprensible que la gente se haya asustado. Según los residentes, esta tela araña es tan grande como para atrapar a un ser humano. La sola idea de quedar atrapado en una tela de araña es suficiente para provocar pesadillas. Por si fuera poco, la araña responsable de la tela araña podría ser un tipo de araña tejedora de orbes, conocida por sus grandes telarañas y su mordedura venenosa. Caramba, este es el tipo de cosas que te harán comprobar tu entorno con más cuidado la próxima vez que salgas a dar un paseo por el bosque. 8. Guisante rosario. Una planta bastante interesante. También se ha colado en esta lista. El gigante rosario es una planta que puede matarte. Sin embargo, sus semillas son muy bonitas. Son brillantes y coloridas. Pero no te dejes engañar, porque en realidad son bastante peligrosas. Contienen una proteína llamada abrin, que es uno de los venenos más mortales conocidos. Incluso, una pequeña cantidad de abrina puede ser mortal. Sin embargo, el guisante rosario se ha utilizado en la medicina tradicional durante siglos, aunque también se ha asociado a prácticas de magia negra, por lo que se podría decir que esta planta es una hoja de doble filo. 7. Ben mealea. ¿Has oído hablar alguna vez de Ben mealea? Es un antiguo complejo de templos de Camboya, que ha estado abandonado durante siglos. El templo se construyó durante el Imperio Gemer, pero tras la caída de este, se abandonó y acabó siendo invadido por la jungla. En la actualidad, Ben mealea tiene un aspecto inquietante y cubierto de maleza que puede resultar inquietante. El templo está cubierto de enredaderas y enormes árboles que crecen entre las ruinas. Es como si la naturaleza hubiera recuperado el templo. Caminar por ahí puede parecer como retroceder en el tiempo y descubrir un mundo perdido, pero con un giro espeluznante. En la década de 1970, Camboya estaba gobernada por los Gemeras Rojos, un brutal grupo comunista responsable de la muerte de millones de camboyanos. El régimen utilizó Ben mealea como base. El templo fue escenario de muchas ejecuciones brutales y se dice que los espíritus de los que murieron allí aún persisten en las sombras. 6. Misteriosa tablilla de piedra de 1.600 años de antigüedad Otro descubrimiento que ha conmocionado al mundo es el de una tablilla de piedra maya de más de 1.600 años de antigüedad. Fue hallada en las ruinas de una antigua ciudad del sur de México y tiene a los arqueólogos quebrándose la cabeza. La lápida está cubierta de jeroglíficos y símbolos que representan una escena de un gobernante maya, siendo transportado por sus súbitos. Pero lo inquietante son algunos de los extraños símbolos grabados en la tablilla. Algunas de las figuras humanas tienen rasgos animales, lo cual es bastante extraño, ¿verdad? Esto ha llevado a algunos expertos a especular sobre el papel de los animales en la religión y mitología mayas. 5. Setas eléctricas ¿Has oído la extraña historia de las setas eléctricas encontradas en Megalaya, India? Parecen sacadas de un cuento de ciencia ficción. Estos hongos emiten un tenue resplandor que, de alguna manera, funciona con electricidad. Pero los científicos aún se están rascando la cabeza, tratando de averiguar cómo lo producen. Lo más extraño es que los lugareños llevan cientos de años utilizando estas setas como antorchas naturales, transmitiendo de generación en generación sus conocimientos sobre estos extraños hongos brillantes. Sin embargo, nadie ha sido capaz de explicar cómo funcionan. Es un excelente recordatorio de que aún hay misterios ocultos en el mundo natural que todavía no hemos descubierto. 4. Ruinas de Marca Oasi El descubrimiento de las ruinas de Marca Oasi en Perú es bastante espeluznante y fascinante, sobre todo por las extrañas esculturas de piedra que allí se encuentran. 5. Tienen forma humanoide y están hechas de granito, que ni siquiera es de esa región. El yacimiento fue descubierto en la década de 1950 por un explorador peruano llamado Daniel Russo. El hombre afirmó que las esculturas fueron creadas por alguna civilización avanzada que existió hace miles de años. Aunque no hay pruebas científicas que respalden estas afirmaciones, algunas personas han relatado extrañas experiencias en Marca Oasi, como oír voces extrañas. Otros incluso han afirmado haber visto luces u objetos extraños en el cielo mientras visitaban el lugar. Pero si crees o no en estas teorías, no se puede negar que las ruinas de Marca Oasi son un lugar fascinante para visitar. 3. Casa abandonada Encontrar una casa abandonada puede ser espeluznante, pero también toda una aventura. Como descubrió un hombre en el Reino Unido, este hombre se topó con una casa de campo que llevaba años abandonada y que era como una cápsula del tiempo. La casa estaba llena de todo tipo de objetos, como fotografías antiguas, ropa y muebles que parecían no haber sido tocados en décadas. El hombre que encontró la casa sintió que retrocedía en el tiempo y describió la experiencia como espeluznante y fascinante. Sin embargo, la historia se vuelve aún más escalofriante, ya que el hombre afirma que parecía que los anteriores propietarios se habían marchado a toda prisa, con la comida aún sobre la mesa y la ropa esparcida por todas partes, como si las personas que vivían allí se hubieran esfumado sin dejar el rastro. 2. Escaleras aleatorias Otro descubrimiento escalofriante le ocurrió a una mujer que trabajaba como agente de búsqueda y rescate en Estados Unidos. Había encontrado varias escaleras extrañas en plena naturaleza. Lo que las hacía tan escalofriantes era que parecían fuera de lugar en su entorno. Algunas estaban hechas de materiales que no encajaban con nada de la zona, mientras que otras parecían estar en medio de la nada sin ninguna razón aparente para estar allí. La mujer que encontró las escaleras explicó incluso que entre los agentes de búsqueda y rescate existía la norma de no subir nunca por ellas, ya que podían conducir a lugares peligrosos. Describió las escaleras como algo inquietante, casi como si estuvieran pidiendo a gritos que alguien las subiera. Pero lo espeluznante de las escaleras aleatorias no se limita a la naturaleza, ya que muchas personas afirman haber visto escaleras en sus casas. Aunque en realidad no existan. Lo han bautizado como escaleras fantasma. Y, aunque no sea cierto, produce escalofríos. 1. Amerantropoides loisi Nuestra imagen en miniatura parece una casa de gorilas corriente. Pero la historia que hay detrás es bastante extraña. En 1917, dos geólogos suizos afirmaron haber descubierto la criatura durante una expedición en Sudamérica. Incluso tomaron una fotografía del simio, que era bípedo y no tenía cola. Le dieron el nombre de uno de los geólogos, François Delois. Algunas personas sugirieron que la criatura de la fotografía no era más que un mono araña sin cola. La leyenda del simio Delois persistió durante muchos años y algunos afirmaron haber visto a la criatura. Pero como señala el artículo, nunca se han encontrado pruebas concluyentes de su existencia. ¿Cuál ha sido tu descubrimiento favorito del video de hoy? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo, dale al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos excepcionales.